Todo tiene su tiempo, un gran día donde quiera que se encuentren, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11, todo hermoso y perfecto, hecho por Dios, perfecto, tú eres una creación perfecta de Dios, escogido desde antes de la fundación de los tiempos con propósito, por eso tienes la mente de Cristo, tienes que pensar con la mente de Dios. Es bueno que hagas este ejercicio hoy y digas yo tengo la mente de Cristo y si hay algo bueno en que pensar en eso pienso, actívate con el poder del Espíritu Santo de Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca en cada una de tus áreas débiles, que Él sea el fuerte donde tú eres débil. Recuerda que desde el principio hasta el final, Él continúa su obra y lo que Él ha prometido lo cumplirá, desde la cuna hasta la vejez cuidará de ti y cuidará de tu familia, nunca estaremos solos porque el Señor nos protegerá y nos guardará donde quiera que vayamos. El Señor obra de diferentes maneras para cada uno de nosotros, entendamos y comprendamos la obra de Dios, somos producto hechura de Dios, no te dejes confundir porque tú eres hechura de la mano de Dios. Él te esculpió a su imagen y semejanza, así que en ese camino tenemos que seguir caminando y creyendo que estos tiempos son de Dios, tiempos perfectos donde nos movemos en el poder y la presencia de la gloria del eterno Señor y Salvador. Por eso hoy donde estás yo oro por ti este día y oro especialmente por cualquier necesidad que tú tengas, declarando la cobertura, la protección del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todo lo que Dios te ha dado, tus empresas, declarando que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que el Señor está obrando, que este es el día que Dios hizo estos tiempos de Dios perfectos, un nuevo tiempo para cada uno de nosotros y nuestros familiares, el pueblo de Dios, aquellos que han de ser salvos donde quiera que se encuentren. Bendecimos las naciones de la tierra, bendecimos a Israel, bendecimos a Colombia y clamamos la sangre de Cristo declarando que nuestra oración es poderosa. Amén. Un feliz martes.